Se inauguró los caballos de Guerrero, así bailan, así cortan los caballos de Guerrero. Vamos a cerrar este gran desfile cívico. Por daros la oportunidad de preparar a todos nuestros hijos. La Secretaría de Defensa Nacional y de Marina, la encabeza del voto Rafael Salgado, ¡Rafa! Inicia siempre la marcha de Zacatecas. La suduquesa, la princesa. Son dotadas las ciudades del ejército, permiten... Saludemos de pie a la bandera, que ha sido considerada la más hermosa... ...se presentan ustedes el presentorio. Descinta, apretá el destino de una... ...una sección... ...la marcha Nick y para la cara, Mariano Jiménez-Roa. ¡Aplausos! ¡Otrainingo de Teca! ¡Ala! 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 ¡Ala!